Presidente, es una honra para mí estar aquí con el señor, después de muchos años intentando esta entrevista. Y precisamente tú me recordaste hace unos días, cuando estábamos reunidos con los intelectuales, que hace tres años me había enviado una carta que trajo precisamente Chico Buarque, y pidiendo la entrevista. Ese fue un argumento muy fuerte, porque yo tenía otras solicitudes de entrevista en fecha reciente. Chico Buarque La tuya cor mulata, la tuya verde mata, los teus mares azuis. Maravilla También quiero también quiero tu bagaño, la fuerza de tu brazo, la fuerza de tu brazo, el afago de tus cabos. Quiero los teus regalos, encharcados de suor. Antilha Antilha Ilha Ilha De amor Jura Jura De amor Ilha Jura 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 D Y Gracias.